y bendito sea el señor renovando puertas hoy quiero hablarles de la puerta del valle nemias capítulo 3 versículo 13 dice la biblia la puerta del valle la restauró a nun con los moradores de sanoa ellos la redificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muladar a nemias no le tocó una un trabajo fácil a nemias le tocó un trabajo de restauración de muros puertas desechas le tocó enemigos que enfrentar díganme que así no es la vida que nosotros vivimos la vida que vivimos nosotros es casi igual vinimos a este mundo y alguien llenó nuestra mente de pensamientos alguien llenó la tuya alguien te dijo quién eres cómo te llamas a dónde vas qué es lo que te vas a poder alcanzar yo prefiero creerle a dios que creerle al ser humano porque la biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre fíjense ni siquiera maldice al que le hizo trampa sino que maldice dice maldito él que confía en el hombre porque cuando usted confía en el hombre usted puede desalentarse desanimarse pero si usted confía en dios usted verá las maravillas de nuestro padre celestial todos tenemos una labor que realizar una restauración restaurar nuestras vidas con lo que nos dijeron en nuestras familias un tío o tu abuelo tu madre o con lo que te dijeron tus amigos tus profesores todos tenemos una labor y la labor que tenemos que hacer es restaurarnos dice la biblia hay que nacer de nuevo empezar de scratch y empezar a levantar nuestras vidas en cristo jesús empezar a edificar la vida de tu familia en cristo jesús creyéndole a dios lo que dios dice al pie de la letra porque dios es bueno todo el tiempo este valle que está restaurando ahora esta puerta del valle enemías es dice quien la restauró dice que fue han un han un el hombre que la restauró sabe lo que significa han un han un significa favorecido diga conmigo favorecido esto no es casualidad amado recuerda tú quien eres a maría le dijeron el ángel le dijo a maría mujer tú eres favorecida cuando dios te escogió a ti cuando dios escogió que tú vinieras a este planeta a este mundo dios puso toda su voluntad sobre tu vida todos sus planes sobre tu vida tú no eres una casualidad tú no eres una circunstancia equivocada tú eres un hijo de dios una hija de dios con propósitos dios te trajo aquí a este mundo somos favorecidos dígale a alguien soy favorecida tú eres favorecida eres favorecido sabe lo que eso significa tienes el favor de dios sobre tu vida la gracia de dios está sobre tu vida cualquiera pudiera decir ah pero pero todo es tan escombro no importa dios puede hacer maravillas en un abrir y cerrar de ojos tenga la esperanza en dios yo amo a dios con todo mi corazón y estoy apasionada con dios como no estar motivada si está dios conmigo contigo él ha prometido va a estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida de nuestra existencia sabes el regalo más grande que te ha hecho dios la salvación de tu alma mire hay gente que he conocido que están tristes son cristianos tristes usted salvo hermano sí pero no tengo plata esas son cosas secundarias cuando nos vayamos al cielo no nos llevamos los carros no nos vamos a llevar las casas usted no se va a llevar el marido ni los hijos no te vas a llevar los títulos universitarios te vas tú todo lo demás se queda estamos estamos felices porque cuando nos vayamos al cielo hay una puerta que se nos va a abrir hay un nombre que van a mencionar ese nombre nuevo es el que el señor nos ha puesto a nosotros el milagro más grande y el regalo más grande en el mundo en tu vida es la salvación de tu vida si tienes eso tranquilo con plata o sin plata pero estás vivo estás con el señor estás con tu familia estás con tus seres queridos estás salvo dios contigo